¡Pisando con el pie derecho! ¡Siempre adelante! ¡El fioder! ¡Pisando con el pie derecho! ¡Siempre adelante! ¡Y no hay quien me aguante! ¡Y no hay quien me aguante! ¡El fioder! ¡Pisando con el pie derecho! ¡Siempre adelante! ¡Y no hay quien me aguante! El violador. Conmigo te seguro que la cosa se pone buena, su música. Y conmigo te seguro que la cosa se pone buena. y me un ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!